Bueno, seguimos en el cubrimiento de estos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile 2023. Qué bueno encontrarnos nuestra ministra aquí en esta capital del territorio chileno, la doctora Astrid Viviana Rodríguez. Nos alegra saludarla. ¿Cómo le ha ido? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí aterrizando hoy. Con mucho frío, ¿no? Mucho frío hoy. No me ha parecido Bogotá. Mucho más frío. Sí, más frío. Bueno, están saliendo bien las cosas de nuestros Panamericanos para el país. Sí, realmente está dentro de lo proyectado. Un poco desde el director de posicionamiento nos había hecho un informe previamente y está dentro de lo que se había previsto. Muy contentos. Creo que consolidamos un muy buen momento del deporte colombiano y, bueno, con expectativas también de algunas medallas ahorita terminando ya los Juegos. Y otra noticia muy positiva es la ratificación ya como sede de Barranquilla en nuestro país para el 20-27 próximo Juego. Sí, ratificamos un poco los Panamericanos. Venimos a la entrega, a recibir la bandera para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos 20-27 del Caribe. Con sede inicial Barranquilla, por supuesto, pero nosotros estamos comprometidos con el desarrollo de estos Juegos para el país y para que realmente tengan un impacto muy positivo en la región del Caribe desde el 20-27. Qué bueno. Pues nosotros hemos estado aquí en el cubrimiento, pero sí se ha dado la vueltica por Cali ya mirando Juegos Nacionales. ¿Cómo está todo por Colombia ya al porta de nuestra máxima cinta deportiva en el país? Bueno, cuando uno está precisamente en la organización de unos Juegos sabe que estas dos últimas semanas pasan muchas cosas. Estamos corriendo, estamos preparados, pero como siempre saliendo con emergencias cubriendo lo que sale al último momento, que es parte de la organización de los Juegos. Expectantes, pero también invitamos a todos los evidentes y oyentes que vayan, que asistan el 11 de noviembre a las 7 de la noche en Pereira. Estaremos haciendo la inauguración de los Juegos Nacionales. ¿Se queda de una vez en Chile, aquí en Santiago, para recibir bandera de los próximos Panamericanos? ¿O va y vuelve para la clausura? No, no, no. Nos quedamos aquí para recibir la bandera, para disfrutar también de este cierre de los Juegos Panamericanos de 2003, aquí en Santiago. Vamos a ver el patinaje, que es para nosotros una expectativa muy importante. Entonces, aquí estamos y aquí nos quedamos. ¿Va a traer algo del folclor de Barranquilla para mostrarlo? Sí, eso vamos a tener una sorpresa. ¿Para la clausura? Para la clausura, sí. Es que te prepara. Para nuestra procedida de bandera, sí. Mira, está muy amable, es muy formal. No, un gusto. Siempre aquí pendiente y desde el Ministerio del Deporte, cuente con nosotros. Muy amable. Ahí están las noticias positivas desde el Ministerio del Deporte de Colombia en estos Juegos Panamericanos, Santiago de Chile, 2023. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.